Esta experiencia que ustedes van a tener es en gran vida, va a ser vendida a las distintas instituciones de salud que les van a recibir con los brazos abiertos, porque saben que ustedes tienen una gran preparación, pero sobre todo ese gran amor y ese gran compromiso por servir. La raportada de ciencias típicas y biológicas no cabe duda que es un referente de Michoacán y es por eso que estamos esperando de manera muy especial todos los procesos que aquí se llevan a cabo a fin de la calidad y sus estudios sigan siendo eso, calidad. En cuanto a las, como ya lo pueden saber bien, se lo saben, se han fortalecido con una aportación de 15 millones por parte del gobierno del Estado, y lo que ahora estamos muy atentos a que todos nosotros sigan siendo, no solamente como medicina Michoacán, sino también en el área de la salud. Sociedad que necesitarán con futuros doctores, y de esta manera podrán elegir su campo de prácticas médicas en interno. En este interno tendrán la asesoría directa de las instituciones de salud como son el IMSS, el Issste, la Secretaría de Salud y el Hospital San José de San Juan, instituciones y las hermanas están al servicio de Michoacán y ofrecen la mejor atención médica pública diferente a la que más el Estado. Para esto, la participación de todos ustedes y la colaboración con el doctor Juan Manuel Moreno, doctora doctora Reyes nuevamente, doctora Adonila Chacón, porque ellos año con año, y no solamente la exposición, están trabajando con nosotros y con la Facultad de Medicina. Y de esta forma logran motivar a los alumnos para que puedan escoger la mejor opción de acuerdo a las necesidades de cada uno de ustedes, tomando en cuenta los diferentes agrícolas que se pueden cruzar en el interno de México.